Hola que tal mi gente Dios te bendiga rica y grandemente que es bueno estar con la familia de la fe y aquí estamos nuevamente compartiendo la reflexión del día y esta reflexión es muy linda porque nos ayuda a verdaderamente estar como contentos creo que en esta dispensación en este tiempo son tantas las cosas aconteciendo afuera que muchas veces siempre vemos como hablamos en la reflexión anterior esos puntos negros pero la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros entendamos que nuestra mirada está puesto en Cristo mira lo que dice el salmo salmos 32 11 alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantar con júbilo todos vosotros los retos de corazón en otra palabra que estemos siempre contentos que estemos siempre gozosos en la vida se va muy rápido y en esta reflexión que le dice no pelee tanto con la gente no critique tanto tu cuerpo no te critique tanto tú mismo en muchas veces decimos hoy porque tengo esta tarjeta así porque tengo las orejas así y somos tan injustos muchas veces con nosotros mismos y siempre estamos viendo todas estas imperfecciones en lugar de ver los talentos y los dones que Dios nos da para compartirlo y vivir completamente gozoso con cada uno de ellos dice no se queje tanto no pierda el sueño por las cuentas las deudas muchas veces trae tanto estrés tanto agotamiento no te preocupes tanto por las deudas no dejes de besar a aquellas personas que amas abrazarlos regocijarte con ellos no pongas a guardar las cosas usa todo lo que te venga a las manos no deje nada para cuando yo esté viajando si te gusta un perfume úsalo todos los días si te gusta unos tenis úsalo hasta que se gasten si te gusta una ropa póntela y no importa que te critiquen eso es lo que a ti te guste en otra palabra la reflexión del día es saca provecho saca provecho de a todas aquellas cosas que llegan a tus manos saca provecho del día a día del aire que respira de las flores que ve maravillate en ellas usa viaja comparte abraza y por lo demás cree que Dios tiene control de lo que es tu destino y tu vida siempre y cuando tú vivas agradando al señor caminando como él quiere que tú camina disfruta de todo lo que el señor te da porque dice el salmo 32 11 alegraos en que va y gozaos juntos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón así que en este día vamos a celebrar vamos a gozando en el señor y vamos a creer que él tiene control de todas nuestras vidas y que en sus manos está nuestro destino que Dios te bendiga nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.